Sagrada Virgen de Loreto y la Papa Hemos venido a tu casa a rezar Alabaremos tu infinita bondad Gracias mi reina por ser buena mamá Nos demostraste con coraje y valor Con devoción y amor de verdad Surcando los cielos cual guerrera inmortal Con tu casita y sus alas de fe Donde quiera que vayas A nuestros pilotos lo acompañarás Guiándoles con ternura Por todas las rutas de nuestro Perú Gracias te damos Porque vives siempre en mí Porque vives madre mía En nuestros corazones